Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra cachorra de nombre Maca. Ella está acostumbrada a... bueno, ella la trabajamos ocho días aquí en la mesa. El día de hoy es el primer día que vamos a trabajar con ella, pero anda por todos lados. El objetivo de subir el trabajo a la mesa es de que ella se acostumbre a comer de la mano. Es un trabajo primario, el que ella se acostumbre. La estamos viendo aquí que anda por allá, no nos hace caso de plano así, total, no nos hace caso. Pero se va a acostumbrar a estar aquí con nosotros, aquí va a comer. Pero vamos a trabajarla poco a poco. ¡Maca junto! Ahí viene corriendo. Es muy bueno que aprenda a acudir al llamado. Primero, que aprenda a comer aquí con nosotros, es lo que vamos a hacer. Segundo, que ella suba los cuartos delanteros ahí a la tablita. Este trabajo de la tablita es muy, muy, muy importante. La vamos a dejar libre. No le quiero poner la eslinga. Es importante. Este trabajo es muy importante, es de lo más importante. Porque se va a acostumbrar a estar aquí sin la eslinga. Aunque cuesta muchísimo los primeros días. Es de mucha tranquilidad y mucha paciencia. Y más que yo estoy grabando. Ya antes de aquí, de empezar a grabar, ella ya estuvo como cinco minutos corriendo y olfateando. Cuando ella se va a cansar de olfatear, en cualquier momento le voy a volver a hablar. ¡Juntó! Hace rato funcionó, ahorita ni siquiera, ni siquiera, nada más volteó a ver. Pero esperemos que venga aquí. Vamos a terquearle un poquito más. Y si no, bueno, pues va a comer escaso y mañana que tenga más hambre. Aquí va a venir. ¿Junto? ¿Maca, junto? Muy bien, maca. Eso es, maca. Muy bien, maca. Por eso es muy importante que los perros tengan voracidad para comer. Aunque esta tiene voracidad para comer, no termina de aceptar la comida de la mano. ¡Maca! Muy bien, maca. Eso, maca. ¡Qué bien! Los perros que tienen voracidad para comer, dejan todo por comer. Y esta lo que está haciendo, está buscando, quiero olfatear. Inclusive la vamos a trabajar, la vamos a dejar como unas dos horas, que se llene de olfatear, que se canse de buscar por todos lados. Maca, junto. No, 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 no. Muy bien. No le voy a permitir que coma de abajo, porque si no va a estar buscando. Maca, junto, se volvió a ir. No importa. Así lo vamos a llevar estos días de adiestramiento. Y te vas, bueno, no hay comida, vienes aquí, comes. Estos días son muy importantes, pareciera que no trabajamos o no avanzamos con ella, pero son de lo más importante. Porque si ella se acostumbra a venir y a estar aquí con nosotros, aquí se va a quedar. Van a ser tres o cuatro días que va a estar así. ¡Juntos! Acá viene de nuevo. Muy bien, qué bien, qué bien, bonita, muy bien. Eso, qué bonita. Viene, come. Se va, no hay comida. Simplemente va a comer. Ahorita simplemente le estoy dando de comer. Sí. Sí. Con esto terminamos el día de hoy. Así vamos a estar tres o cuatro días, pero al final va a funcionar. Ya lo verán.